¿Eh? Volvemos. Informado, no conoces todavía Miami. Mi pregunta es la siguiente. Sé que eres un gran devorador de helados. Sé que en la heladería Copelia hace ya algunas lunas te reunías con un grupo de amigos intelectuales y te has definido alguna vez como un tragador de helados. ¿No te gustaría venir a Miami a comer unos heladitos que acá son, créeme, muy, pero muy sabrosos? ¿No sería una buena razón para pasar unos días por Miami? Mira, yo traté de ir a Miami hace años cuando hacía gira en Estados Unidos en el 78 con Pablo Milanés y el Departamento de Estado no nos dejó porque ellos se responsabilizaban con nosotros. Entonces, no nos dejó por razones de seguridad nuestra. No era por ellos, por supuesto. Yo estoy dispuesto a ir a Miami. Me gustaría salir de Miami también. No solo llegar a Miami. Pero yo creo... No, yo creo... Pero eso, esto me garantiza también la salida de Miami. Yo lo que te garantizo en todo caso es que... Tú nada más que me invita. Yo te invito. Pero tú no sabes si yo salgo de Miami. No, chico. Déjame decirte algo. Yo no soy cubano, pero vivo acá. Y esta es una ciudad que tiene una mala fama de intolerancia. Hay algunos sectores, algunos sectores minoritarios que pueden ser un poco intransigentes y ruidosos. Pero yo creo que la gran mayoría de la comunidad cubana de Miami es muy respetuosa, es muy tolerante y es muy democrática. Yo lo creo también. Pero por supuesto que yo no me refiero a la gran mayoría de Miami. Yo me refiero a la pequeña minoría de Miami. Es a la que me refiero. No, yo estoy seguro de que si la pequeña minoría esa, la suzoidicha, no se mete, yo hago un concierto en la calle 8 y se llena. Eso estoy seguro yo. Igual que estoy seguro que van a un concierto de Pablo Milanes o que van a un concierto de cualquier coterráneo nuestro. Pero entonces, si se hace una invitación formal y con todo respeto a Silvio Rodríguez para cantar en la calle 8 y el Departamento de Estado, esa prohibición odiosa, ¿vendrías? Fíjate, lo del Departamento de Estado fue un problema coyuntural. El problema es que en esa gira nos amenazaban con bombas en todas partes. En Boston tuvimos que vivir en casas de amigos porque estaban localizando donde estábamos. Sí. Para... Nos querían poner una bomba en el teatro y cambiamos de teatro y nos buscamos un teatro que estaba frente a la estación central de policía. Ajá. Y bueno, ahí no se atrevieron. Pero yo no quise decir que el Departamento de Estado nos prohibió ir a Miami. O sea, le aconsejó a los anfitriones nuestros que no nos llevaran a Miami. Ah, comprendo. Fue una recomendación. No, 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 no. No he dicho eso ni he querido decir eso. No, si... Comprendo. Ahora, hecha esa aclaración, hecha ese deslinde. ¿Vendrías a Miami si la invitación se hace con el debido respeto? Yo creo que sí. Y volverías... Y yo lo que espero es que el respeto sea generalizado. Yo sí soy una persona respetuosa. Yo sí siempre he respetado mucho a todo el mundo y de hecho, podría, te lo garantizo, Jaime, tengo muchos amigos en Miami. Ajá. Además de familiares. Claro. Pero tengo muchos amigos en Miami que me han ido a ver a lugares muy distantes. A veces han viajado a verme a conciertos a Puerto Rico, a República Dominicana, hasta España han ido a verme. Algunos amigos. Si terminas viniendo a Miami y ojalá, como dice tu estudio discográfico, es un escenario que yo veo con enorme ilusión. Y si aceptas unos helados de chocolate Häagen-Dazs, que son los mejores del mundo, que yo te invitaría. No te vayas a quedar acá entre Miami, no te vaya a gustar. Pues nos tomamos un Häagen-Dazs en Miami. ¿Alguna vez has pensado seriamente irte a vivir fuera de Cuba? Tú que eres un hombre tan libre, Silvio. Yo soy muy arraigado, Jaime. Cuba es como mi batería. Es mi centro. Yo pierdo el equilibrio cuando estoy mucho tiempo fuera de Cuba. Yo necesito algo que me da la tierra, una energía. No sé cómo decírtelo. No quiero parecer esotérico o algo así. Pero cuando te digo que la tierra es la que me da esa energía, te lo garantizo. Comprendo. Es el aire. Es la gente. Es todo. Es todo. Ahora, última preguntita, y no sonó esotérico ni pomposo, sonó auténtico, Silvio. Última preguntita antes de correr a la publicidad. ¿Tú te has quejado más de una vez en entrevistas, las he leído, que tu música, o la de Pablo, o la de los Bambán, o incluso que porque Juan Luis Guerra canta contigo en Santo Domingo, o porque Andy Montañez te abraza en Puerto Rico, o porque Verónica Castro canta en La Habana, que aquí los hostigan. Que cierto sector del exilio cubano en Miami no les permite cantar su música ni pasa en las radios sus canciones. Pero me pregunto, recíprocamente, ¿no es verdad también, Silvio, en honor a la verdad, no es verdad también que en Cuba hay una intransigencia todavía mayor con los grandes artistas cubanos del exilio como Gloria, como Celia, como Olga, como Willy? O sea, la música de ellos no se escucha para nada ya tampoco, ¿verdad? O sea, habría que criticar esa intransigencia también. Estás equivocado, Jaime. En Cuba, la música de los artistas cubanos que manifiestamente son, o sea, son contra la revolución, no se pasa por la radio. Pero la música de Willy Cirino, de Celia Cruz, de Gloria Estefan, de Olga Guillot, y de todos esos excelentes artistas, las escucha todo el mundo en sus casas, a todo volumen, como no suele suceder, tengo entendido, con nuestra música en Miami. Porque te ponen en la lista roja, y eso me lo han dicho cubanos que viven en Miami. Ah, pues no sabía eso, y me alegra saberlo. Pero te pregunto entonces, ¿te gustaría que las radios cubanas pasaran la música de Gloria, de Celia, de Olga y de Willy? ¿Y a ti te gustaría eso? A mí me gusta que Cuba no renuncie al derecho a defenderse que tiene. Y yo creo que la revolución y Cuba tienen derecho a defenderse. Y mientras se sea agresivo con nosotros, nosotros tenemos derecho a defendernos. Una cosa es la política oficial, Jaime. Una cosa es la política oficial, lo que haga la radiodifusión de un país. Y otra cosa es lo que se le permita o no se le permita hacer al pueblo. Comprendo. Pero Silvio, ¿qué amenazas son Gloria y Celia y Olga? ¿Qué amenazas son ellas que son tan lindas y tan inofensivas? ¿Tú crees que son una amenaza para la revolución? ¿Qué cosa? Gloria y Olga y Celia, que son unos monumentos, que son unas artistas. Yo no creo que amenazan a nadie. No, yo no creo que sean una amenaza. Yo no soy censor, yo no soy el que censura, fíjate. No me vayas a confundir. Me quieras meter en el saco ese. Yo he sido censurado, yo he sido víctima de los censores. Entre ellos los de Miami. Entre ellos los de Miami. No, 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 yo no soy censor, ni me interesa ese mundo de la censura.